... Señoras y señores, la representación va a comenzar. Le rogamos que apaguen sus móviles. Va a iniciar este acto, que es un recuerdo al gallo Vallecano, 30 años después de su cierre definitivo, como un compañero del Ateneo Republicano, como es Antonio Chapero, y antiguo actor del gallo Vallecano. Bueno, como ya se oye, como ya ha sido presentado, pues ya se ha acabado. No, os contaré un poco, porque dadas estas características, que yo soy nacido en Vallecas, y del Ateneo, y del gallo, porque yo por aquí paro ahora poco, tengo una vida por ahí medio pensionista y tal, pero bueno, mis raíces las sigo manteniendo. Y mi vinculación con el gallo, además, es que fue desde el comienzo. Todos recordaréis cuando se creó en el barrio una plataforma, una comisión, para conseguir la casa del boulevard. Entonces, nos reuníamos todas las entidades del barrio, y yo en aquel momento, después de cárcel, de la vuelta de París y tal, volví a mi asociación de vecinos, de Palomera Centro, e iba por la parte de cultura, ¿no?, a esa comisión de que a ver qué hacíamos con la casa del boulevard. Y ahí había dos personas que no conocía, que era Petra, que acaba de llegar, y Juan, Juan Margallo, que estaban en esa comisión. Bueno, ¿cómo vamos a tomar esto?, ¿qué vamos a hacer? Y claro, después de eso, como en todas las reuniones de comisiones, hay luego la comisión Cañas. Y entonces, claro, íbamos a la comisión Cañas, y ahí establecíamos una relación más intensa, no por intensidad política, sino más emocional y de transmitirnos cosas. Y yo me acuerdo que además fue con Petra que me decía, Antonio, tú debías de apuntar, porque digo, ¿y esto del rayo y tal? No, que venimos de toda una trayectoria, ellos, del teatro independiente y demás, que ya contarán. Y bueno, ¿y tú por qué no te metes también, vienes al gallo? Me decía, Petra, y yo, si no he hecho teatro, bueno, sí hice en esta apartada orilla, de pequeñín, en fin de curso, ¿no? Y no había hecho en mi vida. Y dice, no, pero tú deberías de hacer una cosa que se llama improvisación. ¿Impro qué? Dice, no, además es que hay una mujer que es muy buena, que lo da para caujear. Quiero recordarla también porque es muy importante esta mujer. Y bueno, pues me apunté, pero como el que se apunta a vuelo sin motor, ¿no? O sea, más o menos. Y bueno, pues ahí seguíamos la comisión, seguíamos yo yendo a mis cursillos, hasta que llegó el día, si os acordaréis todo, vamos a coger la casa del bulevar, hay que tomarla. Y entonces montamos, como siempre, pues un poquito de creatividad en la toma. O sea, no solo tirar la puerta, sino montar algo más. Y buscar con cerrajero incluido, claro. Y montamos una historieta donde... Es que tal como cuenta parece que tiramos la puerta a nosotros, un cerrajero. Es que ayer me enseñó mi hijo un vídeo de unos policías, no sé en qué país. Sí, tenía un candado allí gordísimo, con unos cadenones y tal. Pero es que yo no estaba con el cerrajero, porque a mí me mandaron a otra cosa. Me mandasteis a otra cosa. A cualquier cosa. Y era, no sé qué me pusieron, y dice, tú que has hecho improvisación, te subes ahí en un pedestal y arengas a las masas que vamos a tomar esta Zodiacasa, que querían hacerla, era de mandos José Antonio, os acordáis, luego querían hacer la Academia de Policía, bueno, la barra basada. Y dije, pues sí. Y me tocó decir, pues vamos a tomarla y tal. No sé con qué discurso, con qué rollo. Va, improvisado, como esto también. Y bueno, eché la charla, parece ser que hubo el cerrajero, entramos todos con el Luis Pasto, todos. Y ahí empezamos a desarrollar un poco las actividades que creíamos que tenía que tener una casa de cultura. Y luego, bueno, salimos evidentemente todos con el carnet en la boca, tal, multados, etc. Y me acuerdo que Juan, después de eso, me dijo, ¿tú quieres hacer teatro? Y digo, ¿qué? Mira, te venía. Digo, bueno, sí. Y dice, no, es que estamos montando el marasado. Y dije, pues vale. Y no cuento nada más de mi vida, pero así, de esta forma, entré en el gallo vallecano. Además, me parece importante, en un momento de lucha, en un momento con una reivindicación importantísima para el barrio, y sobre todo lo más importante, que había unos profesionales, porque erais vosotros, de la cultura, completamente implicados en las luchas de los barrios, y más en concreto, en Vallecas. ¿Y qué es lo que pasó entre todos contigo que era muy revolucionario? Hombre, claro, había venido el talego, y tal, y tal. Hombre, ahora soy jubilado. No, a lo mejor era... No, 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 porque éramos revolucionarios, pero a lo mejor también sectarios. Y entonces, claro, no era como vosotros, que mira de dónde venían. Y este es Juan. La diferencia era que tú eras de aquí. Claro, yo era del barrio. Y nosotros veníamos de fuera. Sí, no, pero también a lo mejor tenía algo que ver esto. No, pero no es... En esto, era en la OREC, pero resulta que él, que no lo conocía... Este era de los míos. En el FRAP, que yo había estado también, pero no nos conocimos. Y recuerdo una anécdota de aquella época, recordáis que para pasar los periódicos había que pasar una consigna. Y no sé por qué, cuando estábamos en la OREC, era una consigna que era casi siempre la misma. Uno estaba con un bolígrafo y cuando llegaba para dar... de los periódicos tenía que decir ese bolígrafo que... ¿Dónde lo has comprado? Y el otro tenía que decir me lo ha regalado un citario. Y entonces le pasaba a los periódicos. Pero lo gracioso es que un día resulta que Luis Matilla, que también colaboró en El Gallo, que es autor, no pertenecía a la OREC. Entonces Alicia, que era simpatizante, se encontró con él y habían quedado que aquel día la consigna era P-22. Y el otro tenía que decir P-23, que son los autobuses que iban a bajar la onda. Y entonces se confundió y creía que era él al que le tenía que dar los periódicos. Y lo vio y le dijo P-22. Y el otro le decía ¿Qué dices? Y la otra le decía P-22. ¿Qué te pasa, Alicia? No se había dado cuenta de que es que no pertenecía a la OREC, era otro. Y entonces el pobre hombre pues no entendía. ¿Le llevaba un bolígrafo? No. Lo del bolígrafo era era otra. Había dos. P-23 y P-21, no sé qué, y el bolígrafo. Dos cosas. Bueno, pero como veis esta mesa ha quedado muy equilibrada. Todos del gallo, pero aquí el amigo Fuster, que yo le conocía como Faura, pero Faura, que iba, cantaba por toda Europa levantando al personal. Era de mi rollo PCML. Bueno, y luego Mendo. Mendo venía desde el tábano, estuvimos con Castañola 70. Desde Castañola juntos. Y ya, claro, ya eran muchos años de trabajar juntos. Ah, bueno, no voy a contar otra vez de estar aquí de Vallecas que fue muy graciosa. Me invitaron a un coloquio los del Partido Internacionalista, el PCI, o no sé qué. Y entonces fui y había... Y dicen que ahora hay muchos. Había tres personas. Los dos del PCI y tres viejos que habían ido allí, y me presenta y dice, pertenece al gallo vallecano que hace una programación pequeño con el... me voy a cagar en tu puta madre. Encima que me traes aquí. Traes tres viejos y encima los vamos a asustar. Yo venía de Tábano muchos años de trabajo. Yo estuve cinco o seis años en Tábano, incluso después que vosotros ya no estabais, todavía estuve. Y claro, cuando en el 78, por ahí, yo andaba pues intentando tocar y ganarme la vida como músico, cuando empezó el gallo, no fue la primera, tú me estabas aclarando que no fue la primera. Yo tenía la idea de que si había sido el gallo, ahora no es de leer una obra de Alfonso Sastre que montamos, fue de lo primero, si no lo primero, lo segundo que se hizo. Y entonces la música, claro, Juan dijo, a ver quién, pues Luis, que ha estado en Tábano con nosotros muchos años, Pastor. Y entonces Pastor y yo hicimos la música. Nos fuimos a un pueblo de Pastor porque con Pastor las cosas hay que hacerlas como es Pastor. Vámonos a mi pueblo a componer. Vámonos a tu pueblo a componer. Nos fuimos para allá, a la vuelta se nos incendió la furgoneta, directamente se quemó y allí se quedó quemada y llegamos al gallo, eso sí, con una música impoluta, recién compuesta, perfecta y que quedó muy bien además. ¿Qué Petra además cantaba? ¿Cantaba? ¿Qué es el rollo? ¿Por qué no me acuerdo? Cantaba una canción Petra, sí, es verdad. Y nada, y bueno, y luego es verdad que he ido aparte de colaborar con lo que era puro montaje de obra, hemos ido a tocar allí unas cuantas veces. El primer concierto de Suburbano, que es nuestro grupo después de 34 años, el primer concierto que hicimos lo hicimos en el gallo. ¿En mayo? En mayo del 79, tocamos en el gallo y fue nuestro primer concierto. Además, llevamos ahí a gente de una discográfica para que nos viera y nos contrataron, o sea, que fue bien. O sea, que fijaos si Suburbano empezó en el gallo ballicano, literalmente. Steve está por aquí también, ¿no? Joder. Otro que lo cogimos también del Arroyo y... de aquí del barrio y que... Bueno, se hizo esta malabariza. El cabrón aprendió a montar en una rueda. Ah, y yo venía de la ORT también, claro, porque, o sea, que somos mayoría, ¿eh? Que cosa. No, no, Bernardo no. Ah, bueno, pues estábamos empatados. Fenomenal. Porque tú, Bernardo, pues tampoco también... No, pero yo pertenecía a los dos, yo también pertenecía a los dos. Bueno, tú siempre has sido un poco... Primero, más que esos dos, ¿eh? Diletante. Es verdad. No, eso aquí fue curioso porque con la ORT me presenté al senador. Están aquí dos de mis hermanas, tengo siete hermanas y han venido dos. Sí. el recuento de votos me salieron como ochenta votos. Pero es que tengo una familia que somos mucho más de ochenta que acusa. Es acojonante porque mi madre me votó a mí y a Blas Piñera. Pero no es broma, ¿eh? Lo juro. Yo no puedo decir que fue válido. ¿Eh? Fue válido, el tuyo no te vas a piñar. Yo no sé, a lo mejor se acojonante que yo a Blas Piñera. Casi seguro. Bueno, voy a explicar un poquito el comienzo del gallo vallecano. Estando en la ORT había un compañero que cantaba flamenco que se llamaba Luis Marín y que le atropelló, le mató un coche. Entonces, ¿cómo? No, no se sabe. Pero bueno, ahí se quedó la cosa. Que no se sabe, cuando dice no se sabe me imagino que dice que a lo mejor se podía saber algo. No, sí, es cierto que yo hoy en esa época era muy amigo y hubo unas circunstancias bastante raras. O sea, es verdad que le atropelló un coche, fue un accidente, pero como que fue en Colón y echó a andar él tranquilamente hasta no sé dónde y ahí y luego el caso es que se murió media hora después. O sea, que fue una cosa muy rara que no se explicó muy bien. Nunca nos enteramos los amigos. Entonces le hicimos un homenaje y no sé cómo salió de hacerlo en el local que luego fue el gallo vallecano de la avenida de San Diego. Nos llamaron para llevar dos focos y vino conmigo Jesús Estre y yo llevamos dos o cuatro focos que teníamos en el grupo. Entonces, estando allí dijimos, joder, qué local así. Estábamos de Fulgoneta hasta el pelo porque no hacíamos más que Teatro Independiente por ahí fuera. Si nos fijara en este sitio y estaba al lado uno que no era cura, era Lego, de esos que van a ser curas que luego no lo ha sido, está que está. Miguel Batre está en Mallorca porque esta orden viene, son franciscanos pero provienen de Mallorca. Y Paco Con, que era el director, también era muy majo, era muy amigo. Entonces, nos oyó que decíamos qué bien tener una sala y dijo, ¿por qué no habláis con el director? Y hablamos con el director y entonces el director dijo, bueno, pues ahí lo tenéis, cuando queráis, pero no teníamos dinero para montar obra y por aquel tiempo resulta que me encuentro con Salvador Tábora que es el director de la Cuadra de Sevilla que estaba buscando un local. Digo, mira, ahí tenemos uno que no podemos hacer todavía nada porque no tenemos obra ni dinero para montar nada, si quieres. Dice, bueno, pues muy bien, vamos a tal. Dice, lo que pasa es que, claro, el guitarrista me lo tengo que traer de Sevilla y claro, tendrá que comer, ¿no? Digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy empresario, la sala la tienes y Salvador es muy pesado. Pero el guitarrista tendrá que comer, ¿no? Digo, pues tendrá que comer, pero, y al día siguiente, si lo queréis lo hacéis y si no, no lo hacéis. Y el guitarrista, ¿de qué va a comer? El guitarrista. Total, que al final, digo, mira, y el cantador de flamenco también. Al final, no sé cómo arregló, fuimos a una peña flamenca que hay aquí y me acuerdo que vino uno que era del PT, que era mi trabajador, que además en los coloquios lo ponía siempre y le decía, este es trabajador. Porque, porque él se seguía considerando soldador, pero llevaba, digo, está bueno, ya tú, llevas 10 años ya de que no suelgas, tú ya eres un intelectual. Porque es que era, era muy gracioso. Estuvimos en el Festival de Manizales de Colombia con una obra que nos habían prohibido que se llamaba Castelló en las 70. Entonces fuimos al festival y estábamos Petra y yo en el coloquio y como en ese festival no había censura, a la menor recambio terminaban cantando la Internacional en el escenario, estábamos acojonados y acomplejados porque la obra nuestra, imaginaros, la habíamos puesto, la habíamos prohibido, pero era para la gente de ahí una tontería. Entonces, en el coloquio Petra vino a decir, bueno, nosotros somos profesionales y hacemos teatro por dinero, porque me da la vergüenza. Pero, ¿cómo por dinero si no cobramos induros? Y entonces, el Tábora, estaba Pepe Moldeón, él decía, nosotros no sabemos lo que hacemos, que lo explique el señor Moldeón. Y ya me cabreó y en la entrada una carpa de circo que había en el festival y ya le dije, oye, que eres muy listo y ya has oído hablar al señor Moldeón, a ver si te lo aprendes ya de una vez. Porque él iba de soldador todavía por ahí. Pero bueno, es muy majo aparte de eso, y ha hecho espectáculos muy buenos y tiene una sala de cerilla que se llama La Herrería y sigue ahí con... Yo creo que es incluso mayor que yo si fuera posible. Sigue trabajando y tal, ¿no? Entonces, en el gallo guayicano estuvimos desde el año 78 hasta el 84, me parece. Ahí hicimos absolutamente de todo porque nos dejaban las aulas de arriba y hacíamos cursillos de cerámica. Bueno, aquí viene. coloquios, vídeo, teatro, música, interpretación, fotografía. Dábamos clases de fotografía, de cerámica, de danza, de expresión corporal. Esa sería la que fue aquí el amigo. Improvisación. Tú no hiciste... Claro, por eso ha engordado, no ha hecho expresión corporal. No, bro. Teatro infantil, cine, actividades sociales, iniciación, adamínica y marioneta. Y recuerdo también que hacíamos... Se hacía la reunión de los familiares de profesor políticos y la mayor ilusión que me ha dado en la vida es que me he encontrado con como cinco o seis personas que se dedican al teatro y me dijeron yo la primera vez y se me ocurrió hacer teatro fue porque fui al Gallo Vallecano. Hay cinco actores y actrices que han venido a veces a verme cuando estaba trabajando y me lo han dicho, ¿no? Entonces, como os digo, hacíamos... Cada dos semanas, cada dos domingos hacíamos un concierto. Teatro infantil había todos los domingos. Luego, en el Gallo Vallecano teníamos una compañía que lo primero que montamos fue una cosa que se llama El Pazagallo y que la música, que es de ellos también, se la conoce hoy día como la interdecinal. Y la habéis oído porque a la canta todo el mundo no sabe de dónde sale. Esta música es del Gallo Vallecano y es de él y quién más va a ir. Y de Emilio. Entonces, la compañía del Gallo Vallecano montamos varias obras. Una de la Perdona tu pueblo, el señor no estés eternamente enojado. Maravillosa. Que sería cosas horrorosas y cosas estupendas. Las dos cosas las cantinas. Y entonces, ¿tú trabajabas ahí, no? No, ya sabes. No, ya sabes. Había que improvisar. Él trabajó en Ahora no es de leer que es una obra de Alfonso Castre y se ha dado muy gracioso porque como teníamos pocos elementos, tenía que salir el barrio chino. La historia era que un chino había matado a su mujer en la guerra de Cuba y dos vallecanos, dos soldados desde aquella época de la guerra de Cuba pero vallecanos. ¿Vallecanos? Sí, sí. Lo llevaban a La Habana a ahorcarlo porque había matado a la mujer y el chino se les escapa y dicen, joder, como nos presentemos sin el chino, vámonos al barrio chino y cogemos otro. Porque en Cuba hay muchos, hay muchos chinos. Cuando la época del canal de Panamá hubo una inmigración para trabajar y también fueron a Cuba muchos chinos. Es más, Alfonso Serpre explica por qué se le ocurrió el nombre de la obra que se llama Ahora no es de leír que es Ahora no es de reír en chino. Y entonces dice que se le ocurrió porque estando una vez en un cine chino en La Habana él estaba viendo y no entendía lo que decía y estaba pensando en su curso y se acordó de algo gracioso y se echó a reír y un chino que estaba detrás de él le dijo, señor, Ahora no es de leír. Y por eso le puso el nombre a la obra de Ahora no es de leír que era al chino que lo iban a matar y se les escapa. Entonces iban al barrio chino y como para cambiar el decorado rápido no teníamos mucho tiempo pues pasaban dos como dos obreros con un panel y preguntaba a uno por favor el barrio chino pasaba el panel se iba detrás del panel el que estaba escondido y aparecía él y se ponía así y decía es aquí entonces se solucionaba rápido lo de no había que cambiar de decorado luego montamos una obra que era el preceptor que la dirigió otro compañero Paco Heras y que eso puede explicar porque no teníamos dinero para peluca y entonces se tenía que hacer un peinado de época así con una peluca y como no eso se metía un jersey cuéntalo no no teníamos dinero y pasaba una época y pasaba tiempo entonces yo dije pues empiezo con el pelito así cogido poco más cuando pasaban los años y muy alto cuando ya al final de la obra y entonces pues me metía en el último momento me metía un jefe y estaba aquí y me hacía un nube aquí y me retiraba bien y se me tiraba para arriba y me tiraba muy bien y me tiraba muy bien bueno la verdad es que con las condiciones que teníamos y tal todo el escenario hubo que hacerlo todo completo y tal y me acuerdo de a veces hacer salida y tal y oír con uno que caía por el abismo o sea desaparecía pero era desaparecer de escena pero eso se hizo con los restos de una obra que habíamos la última obra que habíamos montado con Támano en Montello y luego ellos dijeron que eran 20.000 años de aventuras y de amor o los últimos años de soledad de Robinson Cunfoy etc y teníamos tres escenarios entre el público que se montaban entre el patio y butacas aparte del escenario original y luego teníamos porque salía una gallina en el espectáculo y entonces llevábamos un zoo llevábamos una tortuga una cabra y bueno dos coches uno por detrás un conejo y el conejo y teníamos solamente un micrófono lo teníamos me acuerdo en digo se hizo el escenario con los restos de esos escenarios el escenario grande lo pusimos en el centro y luego lo cubrimos con tablas por eso alguna tabla se conoce que se iba entonces nos estrenamos en Salamanca y no teníamos más que un micrófono entonces como había tres escenarios distintos se me ocurrió a mí ponerme la bata de la señora de la limpieza e ir corriendo de un lado a otro a llevar el micrófono porque era en un estadio era en un polideportivo un polideportivo y entonces salí con el conejo y ese es el mejor papel era un papel que no hablaba solamente salía al lado del presentador me agarraba de la mano y ponía el conejo en la luz no se iba y yo le echaba así al conejo y el conejo se quedaba al lado mío y entonces es uno de los papeles que más contento estoy de lo que hay es verdad yo quería comentar una cosa que me parece que es importante porque el gallo también era dinamizador de muchas actividades del barrio el primer carnaval que se celebró en Madrid salió del gallo me acuerdo que montamos una cosa como un pozo de petróleo y habíamos puesto vinón el barril de petróleo además coincidía en aquel momento que subió a no sé cuantísimo había una crisis terrible y me acuerdo bajando desde el gallo por todo en la avenida San Diego hasta el bulevar y demás íbamos con esa primera carroza que hicimos tocaba Iscantidad la Vallecana bueno se se dinamizaba todo el barril fue el primero y iba la gente con unas gomitas del barril chupando del vinoil del barril del barril de vinoil pero es que la colaboración con el barrio llegaba hasta extremos ahora me he acordado de una cosa de cuando habla de los animales porque este siempre sacaba animales y teníamos una mona que se llamaba Murphy que en aola no es de ley la llevaba la llevaba yo yo hacía un tinglao de ciego y tal era un titi un titi un monito aquí pequeñito pero claro el rollo acababa la función y quien se queda con la mona estuvo viviendo en la calle entonces estos se hartaron claro iba pasando de arturas a arturas o sea cuando esos se hartaron ya me dijeron oye Antonio creo que tú ya que actúas con ella debías de llevarte la casa bueno la metí en el cuarto baño y cuando abrí ni que hubiera pasado la policía científica desbaratado todo completamente la mona llevábamos a casa y cerrábamos el cuarto porque dormía se ponía encima y se agarraba así y cuando se asustaba por la noche te arañaba sin querer y cerrábamos la puerta empezaba se agarraba el picaporte y hasta que no abríamos la puerta pero lo que quería decir que estaba la colaboración ciudadana pero es que se escapó un día entonces entonces es lo que quería y entonces la sala pues tenía comunicación con todos los vecinos del barrio y tal y vino una señora y dice que bonita la mona porque no me gustaría tenerla porque no 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 se escapó ah bueno ahí fue a su casa se escapó se escapó y de pronto voy yo por la avenida Santiago para arriba estando ahí donde está el cine ese y veo en una ventana un señor con un mono me asoma y veo dentro de otro mono y la vi porque se le conocía tenía un kiki así digo esa es la nuestra y entré y dije señora esa mona es nuestra no pero la mona se abalanzó no 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 al principio se negó pero al final dijo traiga usted los papeles y llevamos los papeles porque entonces yo la había comprado en una pajarería y no la dio pero la querían tanto que yo la llevaba luego todas las noches cuando acababa la función a dormir a su casa y sabéis era lo que yo creía que era ya amiga de ella y y lo que ocurrió es una pena porque al cabo del tiempo pasé un día que pasaba yo de vez en cuando a verla y había muerto porque había quemado la casa la dejaron tenía tenía una estufa que conoce que cogió un papel y se quemó una alfombra no no es que fuera un incendio así tal pero se quemó la alfombra y del humo se murió la gana y compramos otra que estaba también viviendo en casa que se llamaba musky esa se llamaba musky y la otra musky que era más chiquitito y también se murió yo creo que comió algo que le hizo daño o sea que quemamos casas de vecinas y tal con los monos y tal no pero los de la mona los de la mona que la casa no es que no se incendió no se incendió mucho pero un poco sí y estaban lo que más sentían era la muerte de la mona Bernardo di ahora tú algo del gallo que recuerdes también porque lo fundamental que recuerdo es que fue donde empezó el grupo nosotros estábamos ensayando en Vallecas también en el local que teníamos todavía no estábamos ahí bueno el caso es que teníamos la posibilidad de fichar con una discográfica y entonces nos dijeron bueno cuando podemos oír lo que hacéis y le dije Omar pues quedamos en un sitio en un local para que vengáis a vernos y le llevamos al gallo Vallecano claro el hotel de la historia se alucinaron porque era un teatro estaban los cuatro en la fila delante y nosotros en el escenario y todo el demás vacío y bueno empezamos a tocar allí y la cosa salió muy bien antes de acabar la actuación pues nos dijeron que nos firmaban el contrato y de hecho pues por eso Suburbano estaba tan ligado al gallo Vallecano y luego además es que tocamos ahí varias veces sobre todo recuerdo un concierto muy importante con Fausto primero Fausto es un cantautor portugués y lo trajimos porque queríamos que produjese nuestro disco y aprovechamos que estaba aquí y actuó también en el gallo aquí hicimos un concierto juntos entonces nuestra relación fue prácticamente el origen de Suburbano es el gallo Vallecano y luego y luego claro estábamos todo el día ahí o sea nos vimos todas las funciones y aparte que luego vinimos a ensayar a un localito que era una antigua fábrica de pinturas que había ahí en María Bosch una callecita al lado del puente y ahí estuvimos 12 o 14 años o sea que no somos de Vallecas pero casi más que mucho hemos estado mucho tiempo trabajando aquí relacionados con el gallo relacionados con con el EVE donde hemos tocado también unas cuantas veces pero en el gallo nacimos o sea nuestro grupo nació en el gallo y todavía nos ha muerto así que fue una buena cuna vamos a ir a un minuto a publicidad un minuto a publicidad echamos el para que se vea el vídeo ah bueno mientras que bajan esto compramos un vídeo en Londres que luego pasamos de Stratis de Zaperlo y cuando acabó el gallo se lo regalamos al centro cultural de Vallecas el aparato y todo lo que se había grabado ahí hacíamos reunión como digo de familiares de presos políticos marionetas conciertos fotografías todo todas esas cosas estaban grabadas Teresa Sánchez que es una compañera que ha muerto cuando dejó de ser directora lo llevó al centro de documentación y lo han perdido no hay ni una sola cosa de todo aquello entonces lo que he conseguido son de la feria mágica unas pegatinas que dábamos a los niños la feria mágica era una obra de Luis Matilla que se hacía los niños se dividían en grupos y era una especie de aventura ahí todavía me encuentro con niños de cuarenta y tantos años ahora que lo recuerdan es decir el hijo de Alicia Sánchez y tal porque era una cosa impresionante era un teatro que luego hicimos en el Parque del Retiro durante tres años más entonces tuvimos que dejarlo porque era un espectáculo muy caro porque éramos como catorce actores tres o cuatro técnicos y se necesitaba una infraestructura tremenda porque tenía que haber cinco escenarios porque los niños se repartían en cinco grupos y dos escenarios donde se volvían a reunir ahí veo uno que se ríe mucho ¿qué pasa? ¿fuiste alguno? cuenta yo estaba en el grupo había un grupo de escados que estaba al lado del Rayo Vallecante así recuerdo que ahí nos daba y centraba continuamente en la etapa de mi vida que manté a tu edición tenía dos de alguien bajamos entonces digo hay algunas fotos que es lo que van a hacer esta revista no sé si se ve desde ahí es un poco la hizo Quique Santana que es un compañero que era músico también y que es el que nos hacía los dibujos también sin cobrar nada entonces aquí vienen actividades bueno teatros para adultos la cuadra de Sevilla cómicos de la lengua de Vivao la vara verde teatro computense tábano con el nuevo retablo de las maravillas estándar eléctrica ah bueno hicimos la muestra de teatro de las nacionalidades y la muestra de teatro de barrio es que yo no comprendo cómo pudimos hacer luego os contaré por qué se acerró no se hace tan poco tiempo es que es una barbaridad la cantidad de actividades que se hizo no lo comentamos no lo comentamos fíjate no se pierda LK no se pierda LK no se pierda LK no se pierda LK no se pierda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué ? Gracias. 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 Bueno, yo cambiando de tema, aunque también fui militante a la UJM, yo estaba en la Asociación de Vecinos de San Agustín y recuerdo que nos pareció increíble que, bueno, siempre teníamos entradas gratis para llevar a los niños al teatro. Estaba de monitora en un club juvenil que llevábamos a los niños todos los domingos, entonces no estaban las aceras asfaltadas toda aquella época. Y los llevábamos en filitas desde San Agustín hasta allí, pues cuatro o cinco monitores, los que podíamos, pues a veces eran 15 niños, otras veces 20. Yo me encontraba con niños después que decían que era la primera vez que habían ido al teatro y algunos la última. Entonces yo creo que a mí me parece muy importante como labor cultural y a nosotros a las asociaciones de vecinos en aquel momento en que no teníamos medios y que a los niños el que nos diera de las entradas gratis a aquello y yo lo tengo como un recuerdo muy especial y eso, ¿no? El llevarlos, el vivir. Aparte que yo luego, independientemente, también me gustaba, iba al teatro como yo, ¿no? Pero como monitora me gustó mucho aquello. Una de las cosas que era como una filosofía era que se debía pagar, pero el que no pudiera pagar si no tenía dinero no pagaba, entraba. Pero un día tuve una discusión con uno que yo conocía y que, basado en que si no se quería pagar no se pagaba, no quería pagar. Digo, eres un cabrón porque te he visto comprar hachis hace un rato. A pagar. Bueno. Oye, el año vallecano yo creo que fue una experiencia de acercamiento de la cultura a los barrios y cuyo cierre yo creo que marca un punto de inflexión, no ya en la cultura de Vallecas, sino en su, digamos, en su introsincrasia, en su profundidad, en su forma de ser. Yo creo que a partir, muchas veces, las historias se producen a través de pequeños cambios, unos hacia delante, otros hacia atrás, pero muy pequeños. Y el cierre del gallo vallecano supone un punto de inflexión muy fuerte e inicia una trayectoria de declive de este barrio muy profunda. Aquí seguimos todavía con el tema del nacionalismo vallecano, que no sé qué y tal, Vallecas por la cara, Vallecas no sé qué y tal, y no nos damos cuenta que esto se está convirtiendo cada vez más en una ciudad dormitoria, una ciudad donde la gente cada vez tiene menos relaciones entre sí, no hay punto de atracción cultural de referencia y, bueno, pues somos eso, a ir tirando. Así que tenemos que tener, en el año 84, hace 30 años se cerró el gallo vallecano y tenemos que estar atentos a próximos o futuros cierres, porque cada puerta que se cierra, cada puerta que nos van cerrando, es una puerta que se nos cierra ante el futuro. Y yo creo que eso lo tenemos que aprender del cierre en 1984 del gallo vallecano. Gracias. 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 Vamos a hacer eso pensado. Vale. Muy bien. Ah, que tienen que cantar todavía, coño. La pregunta que necesita una pequeña cosa muy breve en la que el radio vallecano para ...la primera experiencia de economía social... ...puesto que éramos 14, 18, y ahora... ...por ahora juntos igual... ...por eso, ¿cómo se dice? Pero era cooperativa, cooperativa... ...perdona... ...era un trabón para iniciar la dirección... ...hemos seguido en el grupo... ...trabajando en cooperativa... ...haciendo la única diferencia... ...gente mayor o con hijos cobra dos puntos... ...y los otros uno... ...salvo cuando trabajas en televisión que te pagan aparte... ...pero con nosotros como grupo... ...hemos seguido trabajando como cooperativa todo el tiempo. ¡Nos vamos a publicidad! ¡Nos se cierra! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 Somos peligrosos, ... ... ... Si es que no se enteran... Que no vivimos por vicios... Que estamos porque aquí estamos, que vivir ya es un oficio, ya está en la huida. Hay que estar atentos, que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Que al final la disidencia nos trae el conocimiento. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, y él sabe estar dando la cara, va sin disfraz y va sin careta. Máquina baja, maquipoeta, doctorado en la ciencia de sobrevivir. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Máquina baja, maquipoeta, el último chorizo que queda, el último profeta. Salud, suerte y república. Gracias, gracias a todos, amigos. Muchas gracias. Mañana seguimos. Ya sabéis que viene... Mañana viernes, ¿quién viene? Un antiguo presentador de Teleca. Y luego el sábado, este tributo que vamos a hacer a Luis Pastor, que va a estar también Ismael Serrano, Pedrito Pastor y tal. Bueno, y el domingo el concierto, presentación del disco de Ismael Serrano, otro antiguo presentador de Teleca. Nos vemos entonces. Seguimos con la semana de Vallecana, la semana cultural de Vallecas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.